Este vídeo lo vamos a hacer en colaboración con PadelStar.es Hola, soy Ramón Izquierdo de 5D Padel y en este vídeo os vamos a contar 5 tips para principiantes 5 tips que a mí me hubiera gustado saber desde el principio cuando empecé a jugar al pádel y hoy te los voy a contar Primer tip, evidentemente el pádel es un juego donde se ganan los puntos en la red pero no puedo subir a la red de cualquier manera porque si voy muy rápido el rival me puede meter una bola rápida y ganarme entonces, ¿cuál es el primer consejo o el primer tip que os voy a dar? Pues el primer tip es para que tengamos tiempo para subir a la red cuando estamos empezando subimos preferentemente o casi siempre con un globo es decir, nos vamos atrás, nos preparamos, hacemos el globo y ya subimos y tenemos tiempo para subir Primer tip, subamos a la red pero con un globo Vamos Tip número 2, sobre todo para la gente que viene del tenis, que son bastantes baja la velocidad del golpe, juega despacio empieza a jugar despacito considera que tienes un cristal detrás y que si pegas muy fuerte la pelota va a volver muy rápido y te van a poder acabar el punto entonces, mentalízate que esto es un juego de meter la bola y de jugar mucho más despacio el rebote en el cristal va a ir en nuestra contra entonces tienes que jugar muy despacito bajar la velocidad Vamos Tercer tip y también recomendable para la gente que viene del tenis cambia tu armado, el armado tiene que ser corto y compacto estamos acostumbrados en tenis a tener un armado muy amplio una preparación muy amplia un golpe, un punto de impacto delante y una terminación también muy exagerada todo esto en pádel no sirve para nada por lo que acabo de decir que tenemos que jugar despacio entonces cambia el armado mucho más cortito la pala aquí y termina aquí el armado es mucho más compacto en el revés igual no hagamos así como en tenis simplemente llevo aquí y aquí termino llevo aquí y aquí termino mucho más cortito el armado cambia el chip y te irá mucho mejor en pádel vamos Tipo consejo número 4 el cristal es tu amigo meteos esto en la cabeza el cristal es tu amigo toda bola que nos sobrepase va a dar en el cristal y va a volver y podemos seguir jugando incluso contraatacarla tenemos que meternos esto en la cabeza al principio el cristal nos va a estorbar y no vamos a saber cómo jugar con él pero en cuanto lo logremos vamos a tener muchísima ventaja hay un defecto común en jugadores que vienen del tenis que es intentar dar todas las bolas a bote pronto porque no saben jugar con el cristal acostúmbrate y juega con el cristal que ya verás cómo te va a ir mucho mejor en pádel y tip número 5 cuando estés aprendiendo no fijes tu posición ni a la derecha ni al revés ni a cualquier lado aprende a jugar en los dos lados varía constantemente tienes que saber dónde juegas mejor cuáles son tus golpes más potentes cambia muchísimo de jugadores de pareja con la que juegas y de rivales con los que te enfrentas es la mejor forma de aprender luego ya más adelante te podrás especializar en la derecha el revés o lo que fuera pero al principio juega en todas las posiciones tienes que saber cómo moverte por la pista tienes que saber todos los golpes tienes que aprender y para eso lo que necesitas es variedad juega mucho en todas las posiciones y con muchos rivales es la mejor forma de aprender a la derecha